¿Qué es lo que creímos que era posible cuando al principio parecía que era una quijotada? Y bueno, y que está, y amaba para agradecer también porque fue gente que, pa, laburó como, si así, se dejó la vida en la cancha y faltaría pila de gente, porque la verdad que fue admirable la cantidad de gente que trabajó en las comisiones, cientos de personas trabajando en las comisiones, está bien que había más de 30 grupos que me apoyaban, pero la verdad que fue una cosa hermosa, yo digo, fue un discurso inicial, yo pretendía que esta candidatura fuera una especie de renacimiento del espíritu frontamplista fundacional, aquel espíritu, como yo digo, que valían más las ideas que los votos, ¿entendés? Y que la fraternidad estuviera por encima de todo, creo que se logró, creo que hacia Virginia y hacia Lucía y bilateralmente fue una campaña muy unitaria, entonces, pa, yo la verdad estoy cansado, pero estoy tranquilo y feliz porque creo que nuestro Frente Amplio sale fortalecido y aparte con un compromiso de hacer una gestión abierta a la ciudadanía, a nadie le vamos a preguntar ante una buena idea o ante una necesidad si es blanco, colorado, independiente o de la concertación. No importa que el ciudadano tenga la solución a sus problemas. Hay alguna especie como, no sé si llamarlo de revancha, porque algunas veces se ha hablado como de revancha, pero hace 5 años por ahí estabas como muy frustrado y habías soñado con este día. Cuando llega este día y pasaste por aquello, está más temblado, la emoción es el doble, ¿se puede medir un poco eso o aquello quedó en el pasado y esto se vive una vez nomás? Yo qué sé, se vive una vez nada más. No, aquello quedó en el pasado, quedó en el pasado. En la vida, la verdad que por suerte, le agradezco que me he dedicado a construir, a hacer. Como yo siempre digo, será por ingeniero y por socialista. Mis dos fuentes, aparte de la familia y defensor, son dos de mis cuatro fuentes de inspiración. Y creo que esas dos características me hacen construir, hacer. Y la verdad que si bien yo reconozco, me costó como un año digerir, no quería bajar, no quería bajar. No pasaba, eso quedaba acá, ¿no? Pero llegó un momento que lo logré, la gente al principio en la calle un poco me daba manija, pero después el cariño de la gente en los barrios, tú sabes que yo me pasé recorriendo Montevideo, no ahora para las elecciones, para descubrir que había problemas en Uruguay, ¿no? Sino que... Igual tirás alguna, igual pasás una factura, estamos sentados en el hall, ya terminó, igual tirás una. Tranquilo, tranquilo. Me pasé los cinco años trabajando y el cariño de la gente, ese contacto directo para trabajar, como yo decía, llegaba a los barrios y decía, no vengo a prometer nada, el clientelismo político es en casa de la patria y organícense, para mí lo importante es que ustedes se organicen. Y si podemos ayudar en algo, no me deben nada, porque yo no le voy a preguntar para quién va a trabajar en política, si es que va a trabajar, ¿entendés? Creo que hay que apelar, yo siempre apelé a la dignidad de la gente, no a como los viejos sistemas, los partidos tradicionales que hacían que había que arrastrarse para tener un laburo, para tener una solución a un problema, no, creo en la dignidad de la gente. Así que eso me cargó las pilas, la verdad, lo mismo en el interior, esos 152 localidades, 200 habitantes como en Arruidero, allá en Tacuarembó, camino para Caraguatá, y Ancina, hasta capitales departamentales, en todos lados, al revés, lo que al principio era un poco para cómo te embromaron, todo eso que a veces en la calle era hasta un poco calambrante, se transformó en cariño, y eso da fuerza, da fuerza para hacer cosas, para meter para adelante, y para también saber si se pierde, se pierde, ¿qué va a hacer? La vida es bella, hay que meter para adelante. Esta semana que viene quiero tener reuniones, por supuesto, con el Frente Amplio, con Ana Oliveira, pero también quiero reunirme con el Partido Colorado, el Partido Independiente, del Partido Blanco, así que para empezar, bueno, a charlar del futuro, y sobre todo, todavía ni siquiera pensé en mi equipo, así que no voy a ofrecer cargo a nadie. El único que tenés es el defensor. Te agradezco mucho, Daniel, la deferencia de haber bajado, sé que estás cansado, y como ya tenés agendado a Más Info, entonces lo dejo a Fernando, a toda la gente de la televisión pública para que estén atentos el próximo jueves, de verdad, gracias, y nos estamos viendo en cualquier momento, supongo que nos veremos por la calle, vas a seguir siendo a Feria, a ver a Defensor, y toda esta historia, ¿no? No te más grandes ahora. Y andar en bicicleta. Y andar en bicicleta, gracias. Arriba, vamos arriba.